Soy el profesor Francisco Rodrigo, que hace tres años me vine de Venezuela, donde hice casi toda mi producción y vengo ahora en España a recopilar parte de mi producción y una donación que he hecho al archivo de Pamplona, al archivo real. Mi intención es que esas obras sean visitadas o aprovechadas sobre todo por alumnos que tengan curiosidad en la composición moderna y además que puedan ser también expuestas públicamente. Invito a los compositores que también están en la misma lucha que yo para que tengamos estas iniciativas, para que nuestra obra, sobre todo en Navarra, sea publicada y sea conocida. Es cierto que nosotros los compositores modernos estamos cultos, estamos en descompensación, sobre todo económica, por parte de la gran masa de música comercial. Eso es cierto, siempre ha sido así. En un periódico de Venezuela publiqué que los compositores cultos somos una especie en peligro de extinción y eso es verdad, sobre todo si comparamos los aspectos económicos los aspectos publicitarios entre la música culta y la música comercial que está realmente en una lucha desigual. Así que invito a todos los compositores, sobre todo navarros, para que nos unamos en esta lucha. Gracias.